Entonces, ahora decidimos emparejar las cosas, buscar un crecimiento horizontal en todo el territorio y se empiezan a hacer inversiones como nunca en el sureste. ¿Cuál es el resultado? El año pasado, aún con la pandemia, aún con la pérdida de empleos, Tabasco estuvo entre los tres estados con más empleos, Chihuahua, Baja California y Tabasco. ¿Por qué razón? Por la construcción de la refinería, por la reactivación de la actividad petrolera, por la reactivación de la actividad petrolera.